Gracias amigos por continuar en sintonía de este su programa, su espacio, buenos días. Nosotros en este momento les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba somos los medios, arroba buenos días y mi cuenta personal arroba marialen medios también. Le recordamos que tenemos para ustedes disponibles el número telefónico 0412-510-2583 0412-510-2583 para que usted pueda enviarnos sus comentarios y denuncias Enrique. Así es María Laura, nosotros queremos darle la bienvenida rápidamente a Isabel Vázquez. Ella es representante de soporte técnico de Districueros El Canguro. Y hoy como viernes vamos a hablar de lo que es el emprendimiento en el país. Tú como representante de esta importante empresa a nivel regional. Queremos que nos hables del producto que el día de hoy estás ofreciendo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de pasar por acá a darles a conocer un producto nuevo acá. Estamos promocionando un equipo que se llama Blackview. El equipo se llama Blackview A8. Es uno de los productos que queremos como que demostrarle al público que es un producto confiable. Ya que tiene varias características que son muy buenas. Tiene 1 GB de RAM el equipo, 8 memoria interna, 4 núcleos, la cámara trasera es de 8 megapíxeles, cámara delantera de 2 megapíxeles, pero tiene flash delantero y trasero. O sea, puedes utilizar el equipo, es muy rápido, es muy funcional y tiene de 5 pulgadas. Lo bueno es que el equipo se está dando a conocer ahorita y al público le ha gustado mucho. Pero queremos ver cuáles son sus cualidades, tanto las buenas como las malas. Gracias a Dios, por lo menos Canguro, como muchos ven cuando pasan por el Centro Comercial Cosmos, que estamos ubicados en el Centro Comercial Cosmos, siempre está full, siempre está full por un forro. Inclusive las personas hacen cola para poder adquirir alguno de sus productos. Sí, gracias a Dios. Es una bendición que tenemos nosotros allá. Y estamos promocionando también unas tablas. Ya viene diciembre, Niño Jesús. Lo bueno de estos equipos que nosotros queremos dar a conocer es que tenemos el soporte técnico. Es decir, si le falta una reparación por cámara, pantalla táctil o un accesorio que necesite, nosotros por allá lo tenemos. El equipo en sí empezó a promocionarse en Panamá, pero nosotros lo tenemos en todas las sucursales. Aquí en Barquisimeto, o sea, Venezuela, también Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, como ya le decía. Y o sea, lo que queremos es dar a entender que el producto viene de fuera, pero también los estamos promocionando aquí porque es de nosotros, es nuestra marca. Y ya que el país está pasando por tantas cosas ahorita que mucha gente se cohibe a comprar un producto porque no tienes o la facilidad de comprarlo o también ves el bolsillo que si tú necesitas más un equipo o necesitas vestirte, por decirte así que viene diciembre. En el caso particular de este equipo, ¿cuáles son los costos en que varían los precios? Bueno, por ahora el equipo está en 130, 150, ya vamos dependiendo de lo que es la venta más adelante, pero sin embargo el equipo es muy accesible en comparación a otros equipos que son muy costosos y por las características que tiene es muy viable para el público. ¿Es comparable a qué equipo? Para que la gente que nos ve en casa pueda ubicarse más o menos a la característica. De acuerdo más o menos a las características puedes compararlo a un Samsung S4, porque tiene, como te digo, tiene un GEA de RAM, 8 memoria interna, también tiene 8 megapíxeles de cámara trasera. La cámara del Samsung es espectacular, tiene flash delantero que muchos equipos no tienen flash delantero. O sea que estos equipos no tienen nada que envidiarles a las marcas convencionales. No, gracias a Dios eres un buen equipo. Hablemos del equipo humano que está detrás de todo este trabajo que ustedes están realizando. ¿Qué tan difícil ha sido, porque tú lo has señalado por la situación país, pues traer todos estos equipos del exterior? Vienen específicamente de China, lo ensamblan en China, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, como te dije, si vienen de China, ya tenemos la fábrica, ya se ensamblan todos los equipos, ellos nos mandan los repuestos para acá también. Y nosotros hacemos el soporte técnico aquí. Mayormente, gracias a Dios, se ha visto más la venta. Es aquí en Venezuela y aquí en Barquisimeto que lo tenemos el equipo aquí. Tenemos varios proveedores, o sea, varios, perdón, varias personas que nos compran los equipos y han reaccionado de manera muy positiva con respecto al equipo. Por lo menos yo utilizo un BlackBerry. Allá en el trabajo, nada, vamos a probarlo porque la idea es probar el equipo y que tú dejes con base que el equipo en verdad funciona y que es viable. ¿Es compatible con las aplicaciones que muchas personas utilizan en la actualidad? Sí, mi amor. Le puedes descargar el Facebook, Instagram, Snapchat, cualquier aplicación que tú estés utilizando ahorita. De verdad, el equipo trabaja muy bien. No se pone muy lento como muchos equipos que hay que hacer el equipo. Es muy importante. Estoy chateando y de repente, no, por el WhatsApp me quedé colapsada porque no me llegan casi información. No, el equipo trabaja muy bien porque tiene un giga de RAM. Es cuatro núcleos, el equipo trabaja relativamente estable. ¿Qué tan difícil ha sido que la gente pueda adquirir el producto? Porque de repente, quizás como la marca no es muy conocida, puedan dudar de la calidad. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Hasta ahora, gracias a Dios, la aceptación ha sido muy positiva. Pero por eso que hicimos llegar también aquí como para que las personas conozcan lo que es la marca y que le demos un poquito más de confianza de que nosotros tenemos el soporte técnico para cualquier eventualidad que tenga el equipo. Cualquier duda, nosotros también tenemos las páginas en Facebook, Districueros del Canguro, tenemos en Instagram, todo eso. Y cualquier duda, por lo menos, o me llaman, preguntan cómo es el producto, qué me ofreces. Pero gracias a Dios, por lo menos ayer estuvimos en la radio también y muchas de las personas escucharon lo del equipo Blackview A8 y han estado preguntando más. ¿Qué plazo tiene este soporte técnico que ustedes aseguran de aquellas personas que adquieran los equipos? Él tiene tres meses de garantía como soporte técnico, o sea, tiene tres meses de garantía. Sin embargo, pasando los tres meses, si necesita cualquier otra reparación, nosotros por allá con mucho gusto la podemos hacer. Hablemos del emprendimiento en el Estado Lara, en el país. Ustedes son emprendedores porque es algo innovador el hecho de que traigan equipos de afuera ensamblados desde China y ustedes los vendan. ¿Qué tan difícil es emprender en Venezuela hoy en día? Mira, poco a poco tú te vas dando cuenta de que, a pesar de que las cosas están difíciles, nosotros como venezolanos siempre echamos adelante. Ahorita estamos promocionando este equipo y todo, pero siempre buscamos eso. El que si tenemos una piedra, pasamos por encima, le buscamos la vuelta, pero gracias a Dios aquí Canguro siempre ha sido uno fuerte. Y eso es lo que queremos seguir preservando, de que Canguro está pendiente del cliente, ya sea por un forro, por este equipo que estamos promocionando, por los antichocs, que son los vidrios templados que tú proteges del equipo, unos audífonos para ahorita por un regalo. La idea es que, a pesar de la adversidad, siempre estemos allí para el público y que ellos siempre estén satisfechos de nuestra atención. Gracias a Dios siempre nos hemos caracterizado por esa buena atención de que la gente, como ella me estaba diciendo, hace cola para que te atiendan en Canguro. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que se presentaron en el camino cuando ustedes trataron de cumplir esta idea, este sueño que ustedes tenían de traer equipos ensamblados de China? ¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron en el camino? Bueno, al principio el miedo, el miedo de que tú ves de, ¿será que traemos los productos? Es primera vez que trabajamos con productos vendiendo equipos, por decirlo así, pero nos arriesgamos, como quien dice. Nuestro jefe, por lo menos Juan Guillermo Zuluaga, es uno de nuestros gerentes allá en Canguro, Centro Comercial Cosmo. Él es una persona que está muy pendiente de todo. Él siempre pregunta si hacemos esto, por qué, y eso es lo bueno, pero siempre existió el miedo de como que, ¿será que lo vendemos? ¿Será que nos arriesgamos? Esa era como que la primera piedra que nos poníamos nosotros, pero sin embargo, poco a poco, como te digo, positivamente ha salido el producto al mercado. Lo otro sería eso, lo de la parte de soporte técnico, gracias a Dios cubrimos esa parte primero, de tener todo lo que eran las piezas, los repuestos, para que en cualquier momento nosotros podemos cumplir al cliente como se debe, pero sin embargo, todo ha funcionado muy bien hasta ahora. ¿Cuál sería tu consejo entonces para aquellas personas que quieren emprender, pero como tú mismo lo has indicado, ese miedo, ese temor de perder, que no funcione, les impida poder tomar este primer paso? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, lo primero, arriesgarse. El que no arriesga no gana ni pierde. A la final, puede ser que tengamos uno y otro tropiezo, pero si salimos al flote, siempre vamos a hacer cosas positivas. La idea es eso, que Venezuela siga adelante. Isabel, para que le des, por supuesto, la invitación a todas las personas a que adquieran este producto. Bueno, por acá, como pueden apreciar, tenemos los equipos, el A8 viene en tres presentaciones, viene... Para que lo muestres, para que la gente pueda... Viene de color dorado, viene en blanco y viene en color gris, que es el que yo tengo por acá. El equipo de verdad es muy buen equipo. Es liviano, ¿no? No pesa. Es liviano, no, no pesa. Si quieres lo tocas, lo puedes... Sí, es muy liviano. A pesar de que es grande, porque es de 5 pulgadas, es fácil de esconder también. Isabel. Es que uno está con la preocupación de que... Es muy importante. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del canguro para que a pesar de la situación económica en donde las personas a veces dejan de comprar equipos tecnológicos, de ropa para comprar alimentos, ustedes todavía sigan en el mercado y sigan pues recibiendo bastantes personas? ¿Cuál es la clave y el secreto del éxito para canguro? Bueno, te podría decir que lo primero, la atención. Gracias a Dios siempre hemos sido muy... Estamos muy pendientes de eso, de que el cliente siempre vaya satisfecho en lo que necesita. Y la calidad del producto. De buscar siempre lo mejor y de buscarle la vuelta, como dicen por ahí, de que si necesitas un foro, no lo tenemos, pero te lo adaptamos, pero que el cliente se vaya totalmente satisfecho de haber ido a canguro. ¿Qué otro de los productos podemos observar acá? ¿Unos audífonos? Esos audífonos los estamos proporcionando también. Son audífonos con memoria. Tú puedes grabarle la memoria a la música que tú quieras, se la colocas y ya estás escuchando música. Son muy buenos escuchas. El sonido es muy nítido. También están estos que tienen memoria y otros que vienen con Bluetooth. Lo puedes conectar directamente al equipo y escuchas la música directamente del audífonos. También otro de los productos que podemos observar acá, una tablet. Ajá, las tablas. Tenemos dos presentaciones, Wi-Fi y en 3G. Son 7 pulgadas, son livianas, tiene 8 gigas y la cámara es de 2 megapíxeles también. Para emprender en Venezuela, ¿se requiere solamente de voluntad o también es necesario bastante capital, lo de dinero? La realidad en sí, ahorita es el capital. Ok. Vamos a empezar y hay que ser honestos que se necesita capital, pero si no tienes la voluntad de hacer las cosas, créeme que no vas a salir adelante por nada. El primer paso, el secreto entonces para emprender es tener la voluntad, la disposición y saber que, bueno, cada decisión tiene sus riesgos, pero como tú mismo lo estás indicando, el que no arriesga no gana. Ustedes señalaban, tienen presencia en varios países de Latinoamérica. Háblanos de eso, ¿cómo fue ese proceso y dónde nació Canguro? Canguro en sí viene de Colombia, pero ya las sucursales ya por lo menos ya está aquí en Barquisimeto, Venezuela, ahí en Caracas, por lo menos a nivel aquí de Venezuela, tenemos en Caracas, Valencia, Tocuyito, hay varias cositas y a nivel internacional está Colombia, Ecuador, Chile y Panamá. Hablabas de la atención, ¿ustedes capacitan a su personal para que pues siempre estén en disposición y atiendan como debe ser a la gente? Porque pues para nadie es un secreto que a veces uno se traslada a X sitio y quizás en unas partes lo atienden bien y en otras no, y eso genera pues descontento en la gente. Entonces, ¿ustedes capacitan a su personal? Sí, o sea, al principio todo es como prueba, vamos probando, cómo vas viendo, pero sin embargo siempre tenemos como que ese empuje de que cómo van, qué tan bien se sienten, qué dudas tienen. Siempre tenemos a esa persona que hay en un lado que nos pregunta que si se siente cómoda o no para seguir con el trabajo y gracias a Dios ha sido bueno. Bien, nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa, en breve seguimos conversando con pues Isabel Vázquez, ella es representante de Districueros El Canguro, ya volvemos. No, lo dijimos en los impresionistas, No,